Este hotel moderno está al lado del Centro Comercial Galería Laguna, en Torreón. Ofrece servicio gratuito de traslado a cualquier destino situado en un radio de 10 kilómetros. El establecimiento dispone de gimnasio, conexión wifi gratuita y desayuno continental gratuito. Las habitaciones del City Express Torreón son amplias y están decoradas en tonos neutros, con muebles de madera clara. Disponen de aire acondicionado, televisión de pantalla, plana y baño privado. El City Express Torreón se halla a 15 minutos en coche del Centro Histórico y a 5 minutos del aeropuerto. El establecimiento ofrece aparcamiento gratuito. Se ofrece un servicio de llamadas telefónicas de larga distancia. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles de la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal.